... ...también la línea de conducción de agua potable del Volantín, la reconstrucción del drenaje sanitario que lo comentaba, la línea de agua potable en el margen izquierdo y también en el margen derecho de este arroyo de Huastacat. Guáscato. El guáscato va... ...os es el de aquí, me quedaron por aquí, de este arroyo de Guastacato. Guáscato. El guáscato va... ...os es el de aquí, me quedaron por aquí. Así es el de Guáscato. Ustedes desde aquí vienen tanto lo que es el renaje como las líneas de producción de agua a ambos márgenes. Estamos hablando de rehabilitación del Caminito a Le Caminito, del Camino a Magallanes. Estamos hablando de rehabilitación del Caminito a Le Caminito, del Camino a Magallanes. De todo lo que está en la República, para que lo tenga bien y asiento. Y por otro lado, también aquí en el sector urbano está el puente en calle 5 de Mayo, ya lo comentaba, calle de Soto y Joaquín Parnabé. Entonces, ustedes ven, todas estas obras tienen que estar bien hechas y a pie. Por eso hoy les dije, a ver, vengan para acá hijos míos, aquí frente a mí. Frente a los ciudadanos, de frente hay que comprometerlos. ¿Por qué? Con responsabilidad, porque no queremos que venga el tiempo de aguas y nos agarre con las manos de la masa.